Señor, nos colocamos en tus manos Son bendiciones que te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús Amén Bien mis hermanos, vamos a continuar Un tema interesante, ¿no? Ya esta semana vamos a empezar a meterlo un poco en el apocalipsis con ayuda del Señor En la temática Que hemos venido mirando Hoy vamos a hacer una secuencia De lo que vimos ayer Vamos a continuar Allí Yo les digo la verdad, pero no se voy a hablar Unos temas como estos En forma de secuencia en Italia puede ir un 20 o un mes O un mes Porque el mensaje de Dios es tan extenso hermanos Es muy extenso ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Ustedes recuerdan que hablamos ayer? ¿De qué hablamos ayer? Sí, ayer hablamos Gracias hermano ¿Cómo se llama hermano? Marcos Marcos, sí señor Allá hablamos de cuando Cristo ascendió al cielo Y llevó las primicias al cielo Vimos también la inauguración La adoración de los ángeles De los querubines Y vemos allí como Se celebra el triunfo de Cristo en el santuario celestial Lo vimos ayer ¿no? Y vimos también en ese tema Que si hay primicias en el cielo Son la garantía De que nosotros también podemos ¿Qué? Podemos ir Voy a leer un texto acá Para que Un comentario de este libro En la página 80 Ministerio de la Reyección dice Vamos a seguir Onde terminamos ayer Todo el cielo estaba esperando La victoriosa hora Cuando Jesús ascendiera a su Padre Perdón que yo vine armado y se me olvidó Ya me iba a no utilizar el gato Todo el cielo estaba aquí Esperando ¿A quién? A Cristo Jesús Hermanos ¿Ustedes imaginan la celebración del cielo? Cuando Jesús sube allí victorioso Sigue diciendo Los ángeles acudieron a recibir al Rey de Gloria Para escoltarlo en triunfo en su camino al cielo Cuando Jesús bendijo a sus discípulos Se separó de ellos Y fue arrebatado hacia las alturas Y cuando ascendía Los siguió a la multitud de cautivos Que se levantó en ocasión de su resurrección ¿Quién lo siguió? La multitud de cautivos Que se levantaron cuando Cristo ¿Qué? Resucitó Dice Bienvenidos Lo aguardaba un enorme grupo de ángeles Mientras en el cielo Un innumerable conjunto de seres angelicales Aguardaba su llegada Entonces toda la oeste celestial Rodeó a su majestuoso comandante Y con la más profunda oración Se inclinaron ante él Y depusieron sus coronas Respondecientes Pudiéndolas a sus pies A continuación Pulsaron sus arpas de oro Y en acordes dulces y melodiosos Llenaron el cielo Con rica música e himnos En honor del cordero Que fue inmolado Y que no obstante Vive otra vez En gloria y majestad Así que hermanos Jesús sube a donde? Sube al cielo Sube como? Victorioso Va con las primicias Con los primeros levantados de la tumba Los lleva al reino de los cielos Pero algo interesante hermano Que va a ver esta noche es Que allí En la muerte de Cristo No termina todo Esa noche vamos a mirar Un tema interesante Porque vamos a hallar Una continuidad En esta ocasión Al menos hasta hoy Si es posible Que pasó cuando yo llego al cielo Después de la inauguración Del canto de victoria De la oración de los ángeles Les quiero decir hermanos Que la salvación de nosotros Es un hecho Pero No ha terminado Con la muerte En la cruz de Jesús Con su resurrección Se inició Aún Hay continuidad Del plan de salvación Aún no se ha consumado La salvación de los seres humanos Algunos ya Piensan que es así No La salvación Se inició en el cielo Se inició en la tierra Perdón Y continuó En el cielo O sea que Aún falta algo Por hacer Pero especialmente Tiene que ver Con nosotros Ya no con Cristo La parte de Cristo Donde tenía que Sujetarse Someterse Humillarse Obedecer Ya la hizo Y morir Ahora Él solamente Hace un papel Importante en el cielo Pero le tiene que ver Es con que Con nuestra decisión Vamos a mirar entonces De que se trata Capítulo 25 De eso Vamos a buscar allí El versículo 8 Vamos a mirar Una ilustración Y una figura De la forma En que Dios Quiere que entendamos El plan de salvación Dios le dice a Moisés Capítulo 25 Versículo 8 Y harán Un santuario Para mí Y habitaré En medio De ellos Conforme A todo lo que Yo te muestre El diseño Del tabernáculo El diseño De todos sus Tencillos Así lo que Haréis Que le digo Dios a Moisés Ustedes van a hacer ¿Qué? Un santuario Conforme Al modelo Que te voy a mostrar Así que Dios Tiene un modelo Y ese modelo Se lo muestra ¿A quién? A Moisés Y si haga una copia En la tierra Este es el original Se lo muestra A Moisés ¿Dónde está el original? Está en el cielo Moisés En la tierra Hacen a qué? Una pequeña Réplica Porque a través De ese santuario Dios Nos ilustra La forma En que nos puede salvar Y lo que costó La salvación De nosotros Y el proceso Que lleva Salvar Perdonar Restaurar Y redimir El pecado En ese santuario Bien Interesante Voy a mirar un poquito Acá para ampliar Esa parte Este tema es extenso Del santuario Hermanos Esta es la temática Que vamos a hablar Toda una semana Para este mismo tema Del santuario Toda una semana Dice Al investigar Descubrieron Que el santuario Terrenal Construido por Moisés Por orden de Dios De acuerdo Con el modelo Que se mostró En el monte Ahí lo leímos Era un símbolo Para el tiempo presente Según el cual Se presentan Ofrendas Y sacrificios Que son Dos lugares Santos Eran Representaciones De las cosas Que hay en el cielo Escuche Esto no lo conocen Los apetistas ¿No? Los homélicos No saben nada de esto Qué interesante Sigue diciendo Que Cristo Nuestro gran Somos Ardote Es ministro Del santuario Y el tabernáculo Verdadero Que el Señor Eligió Y no el hombre Y que Cristo No entró En un lugar santo Hecho de por manos Una representación Del verdadero Sino en el cielo mismo Para presentarse ahora En la presencia De quién De Dios Por nosotros Vamos a mirar Siempre Vamos a ir al libro Hebreos Hebreos Vamos a darles cuenta A ver si la guía Lo explica bien Bueno Ha sido un recuento Pequeño Para los que Cuanto no Damos bien Este tema Porque es un tema Muy extenso Moisés Construye un santuario Según la orden Que Dios le ¿Qué? Le asigna Y le muestra En la forma Que debe Construirlo Los detalles Las medidas Los materiales Todo Todo Y la Biblia Explica Cómo estaba Es esta verdad Vamos a leer El capítulo 9 Versículo 1 Dice Ahora bien Aún el primer pacto Tenía ordenanzas De culto Un santuario terrenal El que construyó Y el Moisés Porque el tabernáculo Estaba dispuesto Así En la primera parte Vamos a hacer de cuenta Que esta iglesia Es el santuario terrenal Y aquí en la mitad De esta De esta iglesia Hay una cortina Hay una cortina en el medio Separando Un lugar del otro O sea que ahí Tira una cortina De pared A pared Al ventilador Allí Esa columna Hasta allí Y ahí para allá Es un qué Es un apartamentico O una piecita Y ahí para acá Es otra piecita ¿Me hago entender? Y allá afuera Está qué El patio O el antio Pero por todo El revorte De todo esto Y este edificio Hay un qué Hay un cerco Cubriendo inclusive La entrada Aquí hay más Afuera de esta puerta Aquí fuera de esta puerta Hay otra más allá Donde hay un cerco ¿Me hago entender? Bien Sigue diciendo así Dice En la primera parte Llamada lugar santo Ya Pablo Se senta En la habitación En el inmueble No en la parte de acuera Porque en la parte de acuera ¿Qué había? Estaba el atrio ¿Qué había en el atrio? Estaba el altar de sacrificio ¿Qué más? El lavacro Y ya luego Entraba al primer departamento Que llamaba ¿Cómo? El lugar santo Vamos a mirar ¿Qué había allí? Dice Dice el versículo El lugar santo Estaba Donde estaba El candelabro La mesa de los panes De la propiciación ¿Qué había en el primer departamento? Cuando entraba así A un lado Se encontraba el candelabro Con siete lámparas Siempre alumbrando Y a este lado Estaba ¿Qué? La mesa Con siempre Doce panes Y los doce panes Tienen que estar frescos Todos los días allí Tienen que cambiar Los días alimento Doce panes allí Todo tiene un simbolismo Que no me voy a explicar Luego Sigue diciendo Tras el segundo velo De la cortina De aquí De la coluna Hacia acá En otro apartamento Escuché lo que oí Dice Tras el segundo velo Estaba la parte Del tabernáculo Llamada El lugar santísimo O sea De aquí adentro Que dice El cual tenía Un incensario de oro ¿Qué? Un incensario de oro Que siempre estaba Emanando allí Incensio Estaba quemando allí Sigue diciendo Y el arca del pacto Aquí al frente Habrá una cosa Parecida a eso Pero más grande El arca del pacto Tenía una urra Ento O sea que tenía una tapa Que la tapaba El arca del pacto Sigue diciendo Cubierta de oro Por todas partes En la que estaba Una urna De oro Que contenía El maná La vara de Arón Que reverdeció Y las tablas De la ley O del pacto Los diez mandamientos ¿Me aguantan? Ahí aquí Bien hermanos Eso que Moisés Hizo en la tierra Es la figura ¿De qué? De lo que ahí En el cielo Es lo mismo Hasta la original Aquí era una media copia No más Porque a través De ese santuario Dios nos ilustra La forma En que nos puede santuar A nosotros Porque yo no entiendo A mi lado Bien Vamos a hacer Un repaso chiquito Decimos que En el atrio Había El atal del incienso Allá afuera Y estaba El alacro En el atal del incienso Donde llegaba la persona Antes de Cristo Venir a la tierra Claro En el antiguo testamento Y se cometía un pecado Traía un animal Por el reemplazo ¿De qué? De su pecado Tenía un becerro Un cordero Tenía que ser macho Y pequeño O Si era muy pobre La persona De la planta No era inerada Podía traer un tórtolo O un palomo macho Sin defecto Llegaba a ese lugar Y lo presentaba Al sacerdote Le comenzaba Los pecados Al animal O sea Los míos Se los pasaba ¿A quién? Al animalito Dice No paga los míos Yo me libero Porque usted Lo mío Le comenzaba Los pecados En la cabeza Al animalito Transmitiéndole El pecado De la persona Al animal A lo que ya Lo comenzaba El mismo Tomaba el cuchillo Porque la paga El pecado ¿Qué es? Entonces como ya Los pecados Míos Ya no están en mí Si no están en quien Entonces mata al animal Ya el sacerdote Coge la sangre Y se viene Se empieza En el primer apartamento Y el señor ya se va Ya cumplió por su parte Ya está En el lugar de él Ya ahora Tiene que oficiar ¿Quién es? El sacerdote Vete a Caín Entonces se mete En el primer apartamento De la cortina Donde está La mesa De los panes Y está acá Del agua ¿Cierto? Y ahí llega Con un poquito De sangre Ah pero antes De entrar Pasa por el lavacro Que está afuera ¿Y para qué pasa Por el lavacro? Tiene que limpiarse Porque este lugar Aquí adentro Está en la presencia De quién? De Dios Y se puede morir Si no se purifica También él Porque también es pecador Está hablando De los retotes Antiguos En la tierra Entonces Entra aquí adentro Y aquí en esta cortina Que separa estos dos lugares Él tira sangre Por encima de la cortina Tira Y unta la cortina ¿La sangre de quién? Del animalito Así que ya El pecado Ya no está En el animal Porque el animal Ya se murió Está en la sangre Ahora la sangre Está pegada A la cortina Que está aquí ¿A dónde está El pecado allá De la persona? En la cortina Aquí en este lugar ¿Sí me va a entender? Bien Y así era todos los días La gente llegaba Mate Echa sangre Y todos los días Se sentaban Salud hasta este nomás Y ahí bajan No me iban a pasar Y tiren sangre Tire Rociaban Y yo otro Hágate Eran muchos saldotes Por la mañana a las nueve Y a las tres Estaban ahí Oficiando balos Pero aquí no me iban a pasar Entonces imagina El olor de esa sangre Si le voy a limpiar La cortina Solamente cada año La bala cada año Está siempre ahí El olor Todo lo tiene Un simbolismo ¿Por qué Dios Permitía eso hermanos? Para que El pueblo de Dios Supiera Lo horrendo Y lo maluco Es el pecado Ante la vista de Él Cada que orena De sangre Un día en tu fétida Se dan cuenta Lo horrendo Que es el pecado Ante Dios Bien A los que ya llegaba Un año completico Podían pasar ¿Para qué? Para el segundo lugar Pero podían hacer Pasar solamente Uno solo El máximo sacerdote De todo el sumo sacerdote Y antes de pasar Tenía que hacer Una purificación Especial Cada año Venía a limpiar Dentro hasta dentro Y comenzaba ¿Qué? A limpiar A purificar Todo eso Cada año Echándole Se dan un año Para limpiar Pero entonces Entraba Él sacerdote Aquí adentro Y le agarraban Un lazo O una piola De dedo gordo O de pie Porque él tenía Una cantidad de cosas En el cuerpo Y le sonaban Las campanitas Sonaban las campanitas ¿Para qué era todo eso? Porque solo Podía estar ¿Quién? Él Si alguien Entraba afuera Él Ahí se moría Ahí hay que dar Humberto Porque estaba La presencia De quién De Dios Entonces Entraba el sacerdote El máximo Y si de pronto Dejaban de sonar Las campanas ¿Qué pasó? El sacerdote Se murió De que sacarlos Al lado Porque quien estaba Sacando los cargados También se muría Él ponía la cuerda ¿Quién? Al lado ¿Sí, señor? Al lado ¿Y por qué Se ponía Entonces Que entraba acá? Porque no Estaba purificado Para entrar La presencia De Dios O porque Alguien del pueblo No estaba Bien ante Dios Porque mientras Entraba acá El pueblo Estaba llonando Pidiendo perdón Muchos días Estaban convocados Una reunión especial Todo ese día Arrepentidos Pidiendo Perdón Claro Y cuando El pueblo Era perdonado Que todo salía bien Entonces Se iluminaba Esa parte ahí Una luz Gloriosa Cuando el pueblo No estaba perdonado Se llenaba De huevos Ahí Busquen a alguien Adán Que lo están parlando Iban y buscaban Este es Lo sacaban Afuera del pueblo Y lo mataban A pedradas Por culpa de ese No había perdón Para todo el pueblo Hacía el asunto Interesante ¿Esta que hubiera Hacia ahora? En el abierto Y había que volver A hacer la ceremonia Sí señor Ahora escuchen eso El traducto Vino y hizo ¿qué? Limpieza ¿Cierto? Y él hace sacrificio Por el pecado Él también Porque también era pecador Cuando sale ya afuera Y ya limpió Todo el lugar Ese día La ceremonia Solente A lo que salió afuera Entonces ya el pecado Está en ¿quién? En él Que limpió todo Ya está el pecado Del saldote Toda la que hace él Toma dos Dos chivos Ya no Los porteros Dos chivos Machos Uno aquí Y otro acá Y tiene suerte Este para Dios Este para el diablo Y el que cae Para Dios Para Cristo Lo mata Interesante Y el que cae Para el diablo Lo deja vivo Pero Le comienzan los pecados ¿A quién? Al que está vivo Y los suelta Al desierto No los pueden matar Que se muera Padece Una parte bien desierta Todo eso tiene un simbolismo Porque todo eso va a pasar Interesante ¿Sabe quién va a cargar El pecado De los santos? El diablo Para que no sepa Simboliza Cuando Cristo Cabe todo esto Y todos los pecados Que pasan al santuario Allí Lleguen allí Son perdonados Jesús los coloca Y se los pone El diablo Tenga Pague usted Pero los que no No han sirvido No han alcanzado El perdón ¿Quién lo va a pagar? La persona misma Pero es que el diablo Quiere tanto Que la gente no quiere No se salve Porque entre más se salven Más va a pagar él Interesante saber eso Ese chivo Que soltaban Trepestaban al diablo Que al fin y al cuento El pecado Que entra al santuario Y ser perdonado Que lo van a pasar Al fin y al fin Esos son los mil años También que va a tener El diablo en la tierra Solo Caminando Como en el desierto Bien sigamos Sigue diciendo En la página En el capítulo 9 Versículo 5 Y sobre ella Los querubines De gloria Que cubrían El propiciatorio De las cuales No se puede hablar En detalle Y así dispuestas Estas cosas En la primera parte De el tabernáculo Entran los sacerdotes Continuamente Para cumplir Los servicios del culto Pero en la segunda parte O sea acá Solo es un sacerdote Una vez al año Ya lo expliqué Que usted dice En el capítulo 9 Versículo 7 No sin sangre La cual ofrece Por sí mismo Y por los pecados De quién De ignorancia Del peor ¿Cómo la ven? Ahora vamos a leer En el capítulo 8 Versículo 1 Así Se hacían las cosas ¿En dónde? En la tierra La penostra Lo que va a pasar ¿En dónde? Lo que está pasando En el cielo Acá está el verdadero Versículo 1 Ahora bien El punto principal De lo que venimos diciendo Es que tenemos Tal sumo sacerdote ¿Tenemos qué? Dice El cual Se sentó A la diestra Del trono De la maestra En los cielos ¿Quién es el sacerdote ahora? ¿Quién es? Ya no Es Cristo ¿Y para cuál santuario Se fue? Para el original Interesante Si Dios no hubiera ido A lo original Todos estaríamos cargando Becerros Interneros Y lo mismo Ya el cordero Es el Ya los pecados Nos pasamos a Israel Y nos pasa al santuario ¿Sí me ha entendido? Interesante eso Sigue diciendo Explica acá Ministro Del santuario Y de aquel Verdadero qué Tabernáculo Que levantó El Señor Y no el hombre ¿Está ministrando en dónde? En el original De la tierra Ya no sirve Ya cabocó ¿Cuándo cabocó El de la tierra? Cuando Cristo murió En la cruz Hasta ahí Ya Se levante Para el de arriba Para el original Ya aquí se acaba La ceremonia Del santuario De verdad Se va para el original Como Se va como Sardote Y también como ¿Qué? Como cordero A la vez ¿Sí me va a entender? Va a interceder Como sardote Porque es sardote Y también va como víctima En favor del hombre Por su muerte En la cruz ¿Sí me va a entender? ¿Sí que dice esto el pasaje? Dice Porque Todos los sardotes Estamos hablando De los de la tierra Está constituido Para presentar Ofrendas Y sacrificios Por lo cual Es necesario Que también este tenga Algo que ofrecer Los de la tierra Tiene que hacer sacrificios Para hacer por ellos Así que si estuviera Si estuviese Sobre la tierra Ni siquiera Sería sardote Habiendo Sardotes Que presentan Las ofrendas Segunda ley Los cuales sirven A lo que es figura A lo que es ¿Qué? Lo original Y sombra De las cosas celestiales ¿Me están comprendiendo Ahora sí? Qué interesante Como se le advirtió A Moisés Cuando iba A elegir El tabernáculo Diciendo Mira Haz todas las cosas Conforme al modelo Que he demostrado En el monte Pero ahora Tanto mejor ministerio Es el suyo Cuanto Cuanto es mediador De un mejor pacto Establecido Sobre mejores promesas Porque si aquel primero Hubiera sido Sin defecto Ciertamente No se hubiera Procurado Un lugar para hacer Lo que está Para el original ¿Me vamos a entender? ¿Me está quedando Claro hermanos? ¿A dónde está Cristo ahora? Capítulo 9 Versículo 23 Escuchen lo que dice Fue necesario Que las figuras De las cosas celestiales Fuesen purificadas Así Pero Las cosas celestiales Mísimas Con mejores ¿Qué? Sacrificios que estos ¿Por quién? ¿Cuál es el sacrificio Que llegó al cielo? ¿Cuál es? En el ejército Directamente Ya no son animales Directamente Todos los cordero Representaban a Cristo Que iba a morir en la cruz Todos los animalitos Sigue diciendo Porque nuestro Cristo En el San Pedro Hecho de mano Figura el verdadero Sino en el cielo mismo Para presentarse ahora Por nosotros Ante Dios ¿Cómo la veo? Que interesante Saber esto Este tema va a ser hermoso Sigue diciendo acá Dice Y no para ofrecerse Muchas veces Como entra El mozardote En el lugar santísimo Cada año Con sangre ajena ¿No? De otra manera Le hubiera sido necesario Padecer muchas veces Desde el principio Del mundo Pero ahora En la consumación De los siglos Se presentó Una vez Para siempre Por el sacrificio De sí mismo Para quitar del medio ¿Qué? El pecado Tómalo ¿Cómo la veo? Hermanos La salvación Aún no ha terminado Sigue su continuidad En el reino de los cielos Aquí se inició con la muerte Allá se completa Con el ministerio Sacerdotal de Cristo En el San Pedro Decíamos que Cada año Entraba ¿A dónde? Acá Jesús También Tenía Que pasar Por el mismo proceso En el cielo Primero Tenía que pasar Por el patio ¿Qué es lo que había En el patio? El altar Del incienso ¿Cierto? El altar Después estaba El altar Jesús lo hizo Jesús murió ¿Saben dónde está El altar Del cielo? Está en la tierra Jesús aquí murió Sacrificio Aquí lo mataron Y aquí también se bautizó En el altar Ya van a las dos partes De afuera Y ya Dentro al hogar santo ¿Cierto? Y también dentro ¿A dónde? Ya pasó El santísimo ¿En qué fecha? 1844 Explica la profecía ¿Y saben qué es lo interesante Hermanos? Cuando se pasaba Al lugar Santísimo A la segunda parte Era para qué? Para limpiar El santuario Y a lo que termina Y puede llegar El santuario Se acabó El asunto Se va a escuchar Esta palabra Apocalipsis Vamos a mirarla Cuando termine Hermanos Se escucha Esta palabra Y hasta ahí Hermanos Se acaba La misericordia De Dios Por la humanidad Capítulo 16 El versículo 17 Dice Apocalipsis 17 Dice El séptimo ángel Te damos un copa Por el aire Y salió La gran borde Del templo ¿Dónde está Cristo? Del templo del cielo Está en el santuario Del trono celestial Diciendo Hecho Está O sea Hasta hoy Hay tiempo ¿Cuánto es eso? Son los sabedores Pero cualquier Va a ocurrir Y cuando pase eso ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 22 Vamos a mirar Vamos a leer Versículo 11 El que es injusto Sea injusto todavía El que es inmundo Sea inmundo todavía El que es justo Practique la justicia todavía Y el que es santo Santifíquese que O sea El que se perdió Se perdió Y el que se salvó Ya no se pierde ¿Cuánto es el que hay de ti? Dos papeles Está dentro de su nombre En siete Sacerdote ¿Cierto? Cordero también Esa tres Y hay otro Primera de San Juan Vamos a mirar Otro papel En favor Oiga Todos en favor ¿De quién? De nosotros Todos Primera de San Juan Capítulo 1 Versículo 8 En adelante Dice Si decimos La muerte del siete Pero si andamos en luz Como él está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia de qué Si decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos ¿Si o no? Y la verdad No está en nosotros Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos De todo aquello Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos A él mentiroso Y su palabra Está en nosotros Capítulo 2 Versículo 1 Y dormidos Estas cosas Se escriben Para que no pequeéis Y si alguno Hubiera pecado Abogado Tenemos Para con el Padre A Jesucristo ¿Qué? ¿Cuál es otro papel Que está haciendo allí? Abogado Sacerdote Cordero Y abogado Todo en favor De quién De nosotros Siempre en favor De nosotros Sigue diciendo Dice Y él es la propiciación Por nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por los de todo De todo el que quiera más El que se pierda Es porque quiso ¿Cómo la ven? Es porque quiso Dice que he estado Abogado ¿Por quién? Por todo el mundo El que se pierda ¿Sabe por qué es? Porque no fue de él Porque hay un llamado Mucha gente Que no es que Jesús está en el cielo Ya me perdonó No sé yo Tiene que ir De él a quien lo perdona Desde acá Puede ir Vamos a mirar Donde lo dice Hebreos capítulo 4 Versículo 14 Vamos a mirar Hermanos Dios es tan bueno Y mucha gente Ignora hermanos Dios allí Abogando Ministrando Oficiando Por salvarnos Y no Muchos En la tierra Indiferente Capítulo 4 Versículo 14 Dice Por tanto Teniendo Un graso ¿Qué? Que traspasó Jesús El Hijo de Dios Retengamos Nuestra profesión Nuestra caridad espiritual Sigue diciendo Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse De nuestras debilidades ¿El qué? Él se puede Compadecer De lo que usted Siente Y lo que yo siento Él sabe Que somos seres ¿Qué? Humanos débiles Él no está juzgando No está señalando Como algunos hacen Por ahí Él se compadece Yo te doy la mano Yo te ayudo Déjese ayudar Ven a mí Que yo tengo la solución Yo lo mortalezco Yo lo ayude Si usted necesita Usted solo no puede Es lo que hace Jesús ¿Se compadece de qué? De saber Que somos seres débiles Porque lo somos ¿Sí? Aunque queramos Somos débiles Sigue diciendo allí Si no uno Que fue intentado En todo Según nuestra semejanza Él sabe Todo lo que nosotros sentimos Pero no pecó Sin pecado Ahora viene la invitación Él es abogado Es que más Es arredote Es cordero Para todo el que quiera Pero eso lo que tiene que ver Es la persona Acerquémonos pues Con toda confianza ¿Para quién es Cristo abogado? Para el que se acerque Y lo busque Y le va Con toda confianza Al trono de la gracia Allá está en San Pedro Silvestre Ya En el lugar santísimo Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno O sea Oportunidad Oportuno su cuerpo ¿Hay oportunidad todavía? Chiste Y eso nos está invitando a nosotros A todo el mundo No importa lo que haya hecho Lo que sea No importa Hay solución Para cualquier persona ¿Cómo la ven ustedes? La pasión Continúa en el cielo Ahora ya depende de quién De nosotros Qué interesante saber eso Me está yendo el tiempo Voy a ver si les amplio Un poquito hermanos Hay una parte que me gustaría leerles Vamos a decirme que hace tiempo ¿Cómo la ven ustedes hermanos? ¿Cómo ellos ilustran Las cosas tan sencillas? ¿No? Ya ven lo que pasó en el cielo Página 102 El santuario que está en el cielo En el cual oficia Jesús En nuestro favor En nuestro favor Perdón Es el que era uno original Del cual el santuario Construido por Moisés Es una copia Así como el santuario Terrenal Tenía dos compartimientos El lugar santo Y el lugar santísimo También hay dos lugares santos En el santuario celestial Y el arca que contenía La ley de Dios En el altar de incienso Y los otros instrumentos De servicio Que encontramos En el santuario terrenal Tenían su contraparte En el santuario celestial En Santa Visión Se le permitió Al apóstol Juan Entrar al cielo Y allí vio El candelabro El altar de incienso Y entonces Se abrió el templo de Dios Y él vio El arca de quién? De la alianza Vamos a ver si es verdad Apocalipsis capítulo 4 Versículo 5 Vamos a leer Vamos a leer En Juan en Visión No vio de Apocalipsis Que allá está Todo eso Igualito Vamos a buscar Ustedes en la Biblia En Biblias Ayúdenme hermanos Porque les dice Con que no va el tiempo Apocalipsis capítulo 4 Versículo 5 El otro que me lea Apocalipsis capítulo 8 Versículo 3 El otro que me lea Apocalipsis capítulo 11 Versículo 19 Háganme el favor Les pido ese favor a ustedes Aquí tengo 4 o 5 Vamos a leer Dice Y del trono salían relámpagos Truenos Y voces Y delante del trono Ardían 7 lámparas de fuego Ahí está el candelabro Las cuales Háganme el siete espíritus De quien? De Dios Del templo allí Otro que me lea El otro texto Apocalipsis capítulo 5 Versículo Capítulo 8 Perdón Versículo 3 Dios lo tiene Dice Otro ángel Con un incensario De oro Vino y se paró Junto al altar Y le dieron Mucho incienso Para que lo ofreciera Con las oraciones De todos los santos Sobre la altar De oro Que está Ante el trono Ahí va Está el incensario También Como yo imagino Veamos el otro Vean que interesante De estos hermanos Apocalipsis capítulo 11 Versículo 9 Y el templo de Dios Fue abierto en el cielo Y el arca de su pato Se veía en el templo Y hubo relámpagos Voces Fluenos Y un terremoto Y grande granizo Se dan cuenta Que todo esto Es igual Cómo Dios es tan bueno Que los ilustra hermanos Para que entendamos Como ellos Con plastilina La forma que no pasa Lo que hay que hacer Para salvar Que interesante Dice Los que estaban Buscando la verdad Encontraron pruebas Indreputables De la existencia De un santuario En el cielo Moisés hizo El santuario terrenal De acuerdo Con el modelo Que se le mostró Pablo declaró Que ese modelo Es el verdadero De un santuario Que está en el cielo Ya lo leímos Juan da testimonio De que lo vio En el cielo Ya lo leímos también Decimos ahora Que de un Departamento Al otro Pasaban en cierto tiempo ¿Cierto? Aquí en la tierra Era cada qué? Cada año Pero en el cielo ¿Pasó en qué tiempo? Mil Ochocientos Cuarenta y cuatro Es una profecía muy larga Que no podemos Especificarla hoy Ya ponen las dos horas Pasó Del lugar santo ¿Quieren que leen ¿Quieren que leen Lo interesante Sobre eso? Vamos a mirar Esta enciclopedia Del Espíritu Provecido Primero Escritos Página Cincuenta y cuatro Y cincuenta y cinco Muchos de lo que vamos a leer Vi un trono Dos lindos Hermanos Esto no fue Que hay cosas Cuando pasaron De un lugar a otro Sobre el cual Se sentaban Padre y el Hijo Me fijé en el rostro De Jesús Ahí mira su hermosura Su hermosa persona No pude contemplar La presencia del Padre Pues le cubría Una nube de gloriosa luz Pregunté a Jesús Si su Padre tenía Forma como él Dijo Que la tenía Pero que yo no podía Contemplarla Porque dijo Si llegara a contemplar La gloria de su persona Dejaría de existir Y en visión Ustedes saben hermanos Que del Padre El Hijo y el Espíritu Santo El único que ha tenido Su esencia normal Es el Padre Los otros han modificado Por estar aquí con nosotros El único es el Padre Sigue diciendo El texto Dice Delante del trono Vía el pueblo adventista ¿A quién? A la iglesia Y el mundo Ojo con esto Ve dos compañías ¿Cuántas vio? Dos compañías La una portada Ante el trono Profundamente interesada Aquí hay una promesía Interesada Dice Mientras que la otra No manifestaba interés Y permanecía De pie indiferente Los que estaban Portrados delante del trono Elaban sus oraciones A Dios Y miraban a Jesús Miraban a Jesús Miraban a Él Entonces a su Padre Y parecía interceder Para con Él Una luz se transmitía Del Padre al Hijo Y de este La compañía que estaba orando Interesante Una luz salía del Padre Hacia quién Y del Hijo A los que estaban Interesados Y orando Sigamos leyendo Sigue diciendo Dice Entonces vi Que una luz Excesivamente brillante Procedía del Padre al Hijo Y el del Hijo Ondeaba Sobre el pueblo Que estaba delante del trono Pero pocos Recibían esta gran luz ¿Cuántos? Pocos Muchos salían Debajo de ella Y la resistían Inmediatamente Otros Eran descuidados Y no apreciaban la luz Y ésta se alejaba de ellos Algunos la apreciaban Y se acercaban Para prostrarse Con la compañía Con quien estaba orando Y ésta recibía luz Se recorcijaban en ella Su rostro pillaban Con su gloria Vi al Padre Levantarse del trono Esto es lo que pasó En 1844 Vía al Padre Levantarse del trono Y en un carro De llamas Entró En el lugar santísimo Hermanos Para pasar Del lugar santo Santísimo En el cielo Fue una ceremonia Demasiado ¿Por qué se dice? Solente No es que pasó Caminando Señor Saca el santo En el cielo Es gigante Es grande Pasaron Escoltados De un lugar Al otro Escuchen lo que dice Dice Vi al Padre Levantarse del trono Y en un carro De llamas Entró En el lugar santísimo Lo pasaron En coche Celestiales ¿Te recuerdan Que Elías Me ha levantado ¿En qué cosa? Elías Me ha llevado Al cielo Lo dice El primer rey Dice Un carro Se lo llevó Interesante No tenemos Carro acá Vamos a tener Carro de huevo Escuche Sigue diciendo Esto sigue diciendo Vi al Padre Levantarse el trono Entró En el lugar santísimo Al interior del velo Adentro Y se sentó Entonces Jesús Se levantó del trono Y la mayoría De los que estaban Prostergados Se levantó con él Los que estaban ¿Qué? Ahora le tengo A pasar a Jesús Primero pasa al Padre Escoltado Ahora pasa a Jesús También al otro lado Sigue diciendo Dice No vi un solo rayo De luz Pasar de Jesús A la multitud Indiferente Ahora le digo ¿Quiénes son? Todas estas profecías Esto ya pasó Después Que se levantó Y esa multitud Que fue dejada En perfectas tinieblas Tremendo hermanos ¿De quién se está Hablando la Biblia allí? El Espíritu que se ha perdido Llegamos Llegando Los que se levantaron Cuando se levantó Jesús Tenían los ojos Vivos en él Mientras se dejaba Del trono Y los conducía Un trecho O sea No les perdieron Los perdieron de vista ¿Cuándo era que iba? Alzó entonces Su brazo derecho Y oímos Su hermosa Por decir Aguardad aquí Voy a mi Padre Para recibir el Reino Mantener Vuestras virtudas Inmacuradas Y dentro de poco Volveré De las bodas Y los recibiré A mi mismo Lo que estamos esperando De la segunda venida Después de eso Un carro de nubes Cuyas ruedas Eran como Llamas de feo Llegó rodado De ángeles A donde estaba Jesús Para entrar También a este lado Él entró en el carro Y fue llevado Al lugar santísimo Donde el Padre Estaba sentado Allí contemplé A Jesús El gran sumo sacerdote De pie delante Del Padre En la hora De su vestidura Había una campana Y una granada ¿Te acuerdas Que si se vestían Los de acá de la tierra Un poco de cosas Granadas Campanas Unos pectorales El ebola Mitra ¿Te acuerdas? Así estaba vestido Son en el cielo Igualito Sigue diciendo acá Eso es porque Está como ¿Qué? Como sumo sacerdote Usted lee la Biblia En esos autónomios Explica cómo Tienen que vestirse ¿En quién es? Tienen que vestir Todo lo que todo Así lo tienen Su venencia Igualito Pues hablamos A nosotros Escuchen lo que Sigue diciendo Vean la parte interesante Dice Los que se levantaron Con Jesús Y le van su fe Hacia él ¿En el lugar qué? ¿A dónde le van su fe? ¿A dónde? Tenga en cuenta Que en el departamento Lo que estaban orando Hermanos Interesados Se dieron cuenta Que Jesús Estaba en donde ya No era nuestra Estaba acá En el lugar santísimo Uy A través de la fe Llegaron En el lugar santísimo Viéndolo a él Sigue diciendo el texto Dice y rogaban Padre mío, danle este Espíritu entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo ojo con esto en ese aliento había póngale cuidado, luz poder y mucho amor gozo y paz ¿sobre quién? el Espíritu Santo llevaba esto ¿sobre quién? sobre lo que sabían donde estaba Él lo han seguido a través de la profecía hermanos ¿saben a dónde está Jesús en este momento? ¿saben ustedes hermanos que los protestantes no saben a dónde está Jesús en este momento? yo no lo saben, no tienen ni idea no saben el tema del Espíritu Santo no saben dónde están escuchen lo que se queda diciendo, ojo lo que voy a leer no me preocupa dice, me di vuelta para mirar la compañía que seguía apostada ¿o dónde estaban los otros? que eran del lugar santo siguieron hablando allí de pie pero están interesados en realidad la profecía el decidir la luz de verdadera de Dios me di vuelta para mirar la compañía que seguía apostada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado ¿ya estaba en dónde? pregúntele a usted ¿ustedes protestantes de Jesús? ¿en qué lugar de San Pedro? yo no sé siquiera de los santuarios ellos no saben ¿cómo la ven? y el diablo pues yo la oportunidad escucho lo que vamos a leer el diablo es astuto mira lo que me preocupa dice Satanás parecía estar al lado del trono ¿de cuál trono? porque es que hay trono en el lugar santo y hay trono en el lugar santísimo ya quedó usted solo y aquí adelante aquí adentro está el otro el Padre y Jesús ¿en dónde están? en el de adentro o sea que el diablo que llevó a otro lado en el lugar santo escucho aquí no sé que está al diablo sino que parecía no está allá dice ojo Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios porque hay mucha gente que está orando ¿dónde? en el lugar santo dice vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar ¿hacia cuánto no están orando? ¿hacia cuál? al del santo ya no está Jesús ahí ellos no saben que hay un santísimo escuchen ojo lo que vamos a leer es que esto es profecía Padre da nuestro espíritu Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía en ella había luz y mucho poder ¿mucho qué? ¿qué es lo que pasa hoy en día en la iglesia de los protestantes? Poder ¿se dan cuenta por qué es eso? interesante vamos a negar a decir verdad voy a terminar nuestra frase Mateo capítulo 7 versículo 21 Mateo 24 24 interesante saber esto ¿de dónde viene el poder de la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas? vamos a mirar Mateo 7 versículo 7 perdón Mateo 7 21 disculpen y Mateo 24 24 y otro que me busque Apocalipsis capítulo 16 versículo 13 vamos a incorporar esto con la Biblia Jesús dijo no todo el que me dice que Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de quien y están los cielos ahora le dice muchos pedirán en aquel día cuando Él venga Señor Señor no prometizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre decimos muchos que entonces les declararé nunca os conocía apartados de mí a suerte de qué de donde venía ese poder ahora porque de donde viene de Dios está adorando en el lugar equivocado en el lugar santo se dan cuenta ustedes interesante el otro texto no tengo 24 24 en Pedro que no tienen porque se levantaron falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si hubiera imposible a uno a los escogidos se dan cuenta porque hay tantos milagros en las iglesias protestantes es un paz de cada día milagros liberación y en el estadio grande la gente va el diablo va a darle a la gente lo que están pidiendo y piensan que es poder de quién de Dios interesante saber eso escuchen ¿o dónde está lo que fue? a poca 10 capítulo y dice en versículo 13 ¿cómo va a mirar? escuchen lo que dice la palabra de Dios dice en versículo 13 y vi saliendo y vi saliendo de la boca del dragón ¿de la boca de quién? y de la boca de la bestia y la boca del falso profeta tres espíritus sin puntos a manera de qué? de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales o milagros ¿y a dónde los hacen? y van a los reyes de la tierra en todo el mundo son el paz de cada día para reunirlos a la batalla de aquellos días de Dios ¿saben de cuándo empezaron los milagros a manifestarse en el mundo? así más ampliamente después de 1844 cuando Jesús pasó el lugar se presentó y se pedió para acá antes no concuerda con la profecía porque ya el dolor quedó ok desocupado entonces ahí vamos a mandar lo que ellos están pidiendo una imitación ¿ustedes saben que el diablo todo lo imita? cuando el Moisés fue de Faraón a decirle que a Faraón que por mandato de Dios dejara ir al pueblo y traer para el desierto entonces el Moisés dijo miren yo lo mismo de Dios porque miren miren lo que voy a hacer tiró la bala al suelo y la bala se convirtió ¿en qué? y que hicieron los magos del Faraón cometió la paz ¿en qué? y que hicieron los magos del Faraón el diablo imita a todos los de Dios termino esta parte dice había luz y mucho ¿qué? pero nada de dulce amor gozo ni paz ¿cómo la ven? si hay que el diablo que le mandan solamente ¿qué? poder poder puede que se me diga tanto ¿de qué? de poder pero nada de amor ¿saben por qué nada de amor? vamos a leer y miremos capítulo 5 versículo 2 y 3 vamos a mirar porque nada de amor Samuel 14 y 15 yo creo que me lo leo Samuel 14 y 15 y miremos 2 5 perdón 2 y 3 bien pero ¿qué lo tiene? en esto ponemos que amamos a los hijos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos sigue en esto consiste el amor a Dios en que en que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos ¿por qué nadie de amor? porque el que ama a Dios guarda ¿qué? y ellos no hablan de los mandamientos ¿se acuerdan? lean otro Samuel 14 y 15 ¿qué dice? si no hay guardamiento 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 ¿quién dijo eso? y la luz o sea que la obediente el amor a Dios guarda la llevamos ¿qué? con la ley de Dios por lo más no hay amor en este poder que manda crea salvo siempre salvo venga listo que interesante vamos hoy voy leo había luz y mucho poder lo que más le falta es el poder pero nada de dulce amor gozo ni paz el objeto de Satanás era mantenerla engañada arrastrada hacia atrás y seducir a quién a los hijos de Dios escuche bien el objeto de esta gente ¿qué es? engañarlos y seducir a quién al pueblo de Dios ¿y cómo seducir? ¿ustedes sabían que los protestantes se mojan de nosotros? ¿se burlan? en la iglesia no hay poder aquí sanamos aquí se pusieron demonios y mi hermano yo no he notado usted que en la iglesia siempre hay demoniados aquí no le hubiese ningún porque eso es algo que se está manejando allí ¿de dónde salió eso? ya venimos Apocalipsis hermanos iglesia protestante que no tenga poder para milagros no triunfa hoy en día pero haga milagros le hagan las cartas ahí viene que se haga la lotería que le van a pasar son de moda ¿señaron cómo le da a la gente lo que pide? interesante hermanos míos ¿qué dice Apocalipsis 13? ¿le dicen 13? ¿de dónde salió nuestro espíritu? dice la boca del dragón de la bestia ¿de qué? dice que hacen señales en todo el mundo y rebonden a la gente convocan en el estadio lleno de iglesias y la gente piensa que es de Dios hermanos pero usted y yo que sabemos el mensaje ¿cómo está? ¿para qué se da el espíritu santo a una persona? ¿para qué se da? ¿cuál es la prioridad del espíritu santo para una iglesia o para una persona? tiene dos dos porqués vamos a mirar el más inicas Galatas Galatas capítulo 5 versículo 22 vamos a mirar dos formas por las cuales Dios da el espíritu son por su iglesia o a un ser humano no para que esté alanteando de poder y de grandeza no sé no es para eso porque todo es para la gloria de quien pero el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia dignidad bondad fe ¿qué más? ella faltó mansedumbre templanza dominio propio para que sea el espíritu santo para que usted pueda ser transformado en la imagen de Cristo amor gozo paz bendidad bondad fe ¿y para qué más? Hechos capítulo 1 vamos a mirar otra obra muy dispensable versículo 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros al espíritu santo en toda la botea de su madre y hasta el último de la vida para predicarlo a los demás para que el demás también pueda venir y buscar salvación y ganarla a través del mérito de Cristo ¿te dan cuenta por qué es? cuando Dios nos bendiga y nos ayude el que va a contar mañana continuamos pero hermano lo más importante es que Jesús aún sigue trabajando en favor de nosotros en nuestra salvación de esto que me faltó concluyamos con este Hebreos capítulo 2 la salvación está en la mano ¿de quién? ¿de quién? de nosotros ya Jesús ya hizo todo y sigue haciendo todo lo que falta allí vengan a mí acérquense confíenme traigan sus pecados háganme su salvador su abogado su ministro un sacerdote capítulo 2 de Hebreos versículo 1 dice por tanto versículo 1 por tanto necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos que no se cuando deslicemos sigue diciendo porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión recibió y toda transgresión perdón y desobediencia recibió justa retribución pregunta ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande ¿cómo es que? ¿cómo escaparemos? ¿si que? descuidamos ¿y por qué descuidaron? este ramo no es no es certificado es normal o tiene datos bien si usted le regalara una matica y la llevaba para su casa ya el que la regaló ya ya no la cuida ¿quién la cuida? ya que la recibió la salvación Jesús la ganó para nosotros ya está en la mano de gente usted y yo pues aquí mucho cuidado ¿si usted qué? la descuida porque ya es suya ya es mía ¿qué tenemos que hacer? ir al abogado necesitamos cambiar el espíritu no nos cambia necesitamos perdón es un otro necesitamos que nos ayude el espíritu no llora esta debilidad no estamos solo el cielo todo nos está interesado en nosotros y a usted sigue trabajando ¿en favor de quién? de nosotros Dios te bendiga vamos a hablar hermano venga ahora venga ahora hoy está esta noche usted por toda la iglesia nuestro amado Dios gracias por tu presencia en esta noche gracias a los ángeles que nos cuidan gracias al espíritu la inspiración gracias hermano Isaías gracias por tu palabra por el espíritu progresiva gracias por tu amor y misericordia gracias porque no estamos en piedras solamente brilla la luz en nosotros gracias que hemos podido llegar a este a esta iglesia a esta congregación para prepararnos porque hay luz en medio de tu pueblo Dios bendito gracias a Dios por acogernos como tus hijos aunque somos pecadores nos han apoyado como tus hijos Señor bendito te pedimos por nuestra familia por nuestros hijos por los dientos y vivientes y por no sé cuántas generaciones que tengan misericordia de ellos oh Dios bendice las personas que han Señor bendito han hecho un pacto contigo y quieren bautizarse ayúdalas oh Dios y enviarlos a quienes para que los cuiden los protejan y entreguen su vida a ti Padre Santo que acá hermano y acá hermana que estamos aquí oh Dios tú nos ayudes nos perdones bendice a cada hermano que va para sus hogares en especial Dios los que viven lejos ten compasión de ellos Dios envía tus ángeles para que los cuiden y los protejan bendice Padre Santo tu pueblo en el mundo entero bendice esta casa y esperamos Dios que mañana les presencie a nosotros aquí en la iglesia para escuchar más de tu palabra en el nombre de Jesús Amén